¡Que queremos que se reconozcan los cuidados, que se repartan justamente los cuidados! ¡Que se reconozcan los cuidados, que se repartan los ciudadanos! Pues igualdad, sobre todo igualdad, y que nos respeten y nos valoren como somos. La libertad, que se acabe el paternalismo, que seamos los techos de cristal fuera. ¡Mujeres en la lucha, hermana, existas para ser protagonistas! ¡Estamos listas para ser protagonistas! ¡En el cineastro también hay maltrato!